Hoy os traemos Dinosan, capítulo 2. Pero antes de meternos de lleno en su universo, un pequeño disclaimer. Este vídeo es como ese tazón de cereales que uno se prepara por la noche. Da igual si eres de los que echas primero la leche o de los que echan los cereales antes. Lo que a ti te apetece es tomarte unos buenos cereales con leche. Así que disfrútalos tanto como este vídeo. Ahora sí, vayamos al lío directamente con la trama. Ya que si estáis viendo este vídeo, quiere decir que habéis visto el anterior y no hace falta que os expliquemos mucho más de dónde viene todo esto. Nuestra querida motivada se está poniendo las botas en lo que parece ser un restaurante llamado la Casa de Té Fujiko. La dueña le cuenta que las cosas están un poco negras. Antes, el establecimiento se llenaba diario, pero ahora no va ni un alma. Los lamentos de la señora a la motivada le importan un pimiento y le suelta. Así, sin más, que van a nacer unos bebés. ¿Bebés? ¿Por qué bebés? ¿Tan difícil era utilizar cría? Si empezamos con lo mismo. Unos tales, Nico y Vena, han puesto huevos. Y ya que hablar del uso del término padre sería fomentar mi úlcera, hablaremos de estas manitas. Como podemos observar en este paneo arte de Jed Taylor, y teniendo en cuenta los datos sobre los tejidos blandos del registro fósil, estos animales tendrían los dedos cubiertos por pequeñas plumas. No tendrían escamas visibles. ¿Y se le verían los dedos? Bueno, no del todo. Como podéis ver en este fantástico trabajo de R.J. Palmer, únicamente sería visible el dedo 1, ya que los otros dos dedos estarían cubiertos por las plumas primarias, que salen del dedo 2, y por las plumas secundarias más distales, cubriendo casi en su totalidad estos dos dedos. Además, los dedos 2 y 3 estarían casi unidos por tejido blando a modo de manopla a lo alita de pollo. O al menos eso es lo que se deduce de lo que se conoce hasta la fecha. Si actualizamos el diseño del trodón del manga, pasaríamos a tener una reconstrucción, ojo, solamente corrigiendo sus brazos, más representativa de cómo pudieron ser estos animales en vida. Pero bueno, después de este apunte, volvamos al capítulo. Como una pequeña elipsis, la motivada y caído están en el recinto de los trodones. El autor de la obra, y entiendo que también su asesor, consideran que el animal que están representando aquí es trodón. Así que nada de saltos de la silla diciendo que trodón es inválido, que en realidad es la Atenivenatrix o este no Nicosaurus, ¿vale? En el manga lo han puesto así. Así que nosotros nos tragamos lo de trodón. Hostia, espera un momento. Espérate un momento, que quiero verlo escrito. Leche, ya podría estar la paginita más cerca. A ver, hostia, esto puede ser una referencia muy chula. Ahora, Nico, ¿vale? Como hemos dicho, a ver, antes he mencionado lo de que trodón, ¿vale? Los registros, el registro de trodón, en principio, inicialmente menos, empezó como un par de dientecitos, ¿vale? Y después de eso se fueron añadiendo más supuesto registro fósil asociado a trodón. Con el tiempo esto se ha empezado a reclasificar y gran parte del esqueleto se fue con este Nicosaurus y otra parte del esqueleto se fue a la Atenivenatrix, haciendo que se establecieran esos dos taxones. Y trodón, pues a día de hoy, creo que se ha quedado con los dos dientecitos originales y ya está. Es bastante interesante porque leyendo los nombres de estos dos, estos supuestos Nico y Vena, es una referencia muy chula porque la Atenivenatrix, ¿vale? La Atenivenatrix, Vena, Venatrix, ¿vale? Y Estenonicosaurus. Entonces es como que los dos trodones estos que están representando, o al menos que parece que quieren representar en este lugar, ¿no? Los han llamado como en referencia a Estenonicosaurus y la Atenivenatrix. Entonces es chulo porque es una referencia bastante graciosa que, oye, chapo con la referencia porque estas cosas son las que le dan salsa al asunto. Pero bueno, que fuera de este dato friki, ¿eh? Volvamos otra vez al rollo, ¿vale? Volviendo al capítulo, pues empezamos con una bonita amenaza gratuita que le suelta Kaido a la motivada, diciéndole que como siga así de happy por la vida se va a hacer daño. Lo normal, vamos, los típicos accidentes laborales en los que, uy, vaya, un resbalón y has caído en el recinto de la giga. Llaman a la puerta, ya que son muy educados, y drama. Pero paremos aquí un momentito porque nos vamos a ir de vuelta al capítulo 1. ¿Recordáis cuando Kaido hizo su aparición estelar? Bueno, bien, pues en ese momento hablan de sus cosas y, precisamente en ese texto, dice algo de gran importancia sobre el mal estado de los aires acondicionados del recinto de los trodones. Una info que Millo del pasado prácticamente ignoró y que ahora parece tener mucha relevancia. Más que nada porque ha pasado. Los aires que mantenían la temperatura del recinto hicieron la morición y Kaido pide urgentemente muchas cosas a Karin. Incluso que localice al distribuidor de los aires para meterle una paliza. La motivada va más perdida que travolta en su meme. La hembra Trodon solo hace que mirar. Y además Nico se atraganta con algo. ¿Con qué, por Dios, Nico? ¿Con qué te has atragantado? Si es que no hay nada con lo que puedas atragantarte en una situación como esta? En fin, un poquito de calma, por favor, que para eso está Kaido. ¿No le metemos un chute de tranquilizante? Pregunta la motivada. A lo que Kaido responde, no, eso tarda demasiado. Y los hombres de verdad solucionan sus problemas con las manos. No, ahora en serio. Indistintamente de con qué se haya atragantado Nico, lo verdaderamente importante es que el procedimiento es muy acertado y muy detallado. Mostrar el material que van a utilizar. Advertir que no deja de ser un terópodo con garras que podría hacerte daño. Y también daño al propio animal si no se manipula con cuidado, ya que no hay que pasar por alto, que tienen los huesos huecos y el peso de una persona sobre la pelvis podría fracturarla fácilmente. ¿Cómo reducirlo sin daños? Pero no olvidarnos nunca que es un animal fuerte pese a todo. Y la inexperiencia y los errores humanos pueden llegar a conducir a esto. A la motivada se le escapa Nico. Y Kaido recibe las consecuencias de ello. De no llevar la armadura, el golpe habría sido sin duda peligroso. Sin embargo, la extracción fue todo un éxito. Y llega Karin con todo lo que Kaido le pidió. Pero cuando la motivada pregunta, ¿y yo qué hago? Kaido la manda a paseo. ¿Más majo este muchacho? Suzume no puede evitar observar cómo, en cuestión de segundos, Karin ya está lista, y hasta sustituyéndola, sintiéndose absolutamente inútil. Tras varias reflexiones sobre qué narices está haciendo con su vida, sale corriendo. Karin la llama, pero Kaido está conforme de que se largue. Total, sabe que ella no sirve para esto. Desgraciadamente, no se logra bajar la temperatura lo suficiente. Pero la motivada entra en escena, cargando con unos enormes bloques de hielo de la casa de té, que, al no tener clientes, no los van a echar en falta. ¡Anda! Mírala ella. La temperatura se logra bajar con éxito, y las crías de Trodon rompen el cascarón con un preciosísimo diente de huevo que las ayuda a cascar desde el interior este. Como dato curioso, se observan algunos huevos marcados con una F, indicando que son huevos falsos. Se intuye que es porque estos animales no pueden poner puestas completas para evitar la sobrepoblación, aunque esta idea a Kaido le molaría bastante. También hay algunos que no eclosionan, posiblemente porque no fueron fertilizados o tuvieron algún fallo en su división celular. El capítulo termina con, posiblemente, lo más agradable que Kaido puede llegar a decirle a alguien, felicitando a Asuzume por lograr que sea posible esto. Y fin. Pero ojo, que tenemos otra nota del Dr. Shinichi Fujiwara. Y en esta ocasión nos habla del diente de huevo que hemos visto antes, y de cómo gracias al registro paleontológico de crías, se puede establecer que tendrían un comportamiento similar a los polluelos categorizados como precoces, al tener sus huesos completamente formados y estar listos para moverse del nido. Además, ofrece unas pinceladas sobre la orientación prácticamente frontalizada de los ojos del animal, que es capaz de ver en tres dimensiones y por eso necesita de una cobertura completa de sus ojos con una pieza adaptada muy similar a las utilizadas en cetrería con las rapaces. Para terminar, confirma varios puntos como la fragilidad de las costillas del animal, pese a tener una caja torácica robusta. Y que el mejor punto de apoyo para este animal sería su pelvis, pero tampoco sin pasarse. Ahora sí, acabando ya con el capítulo 2, me gustaría daros mi opinión brevemente. En líneas generales me ha gustado el capítulo. A ver, no voy a pasar por alto que el atragantamiento ha sido un poco sacada de la manga y que ha sido mega forzado para mostrar todo el procedimiento práctico para salvarlo, además de tener una justificación para ponerse esas armaduras tan tochas. Pero cosas como el procedimiento que han seguido, el material utilizado, conceptos como lo del diente de huevo o incluso la referencia esa aquí como oculta de los nombres de estos trodones, la verdad es que han hecho que digamos que el nivel del capítulo suba un poquito. Con respecto a la narración, bueno, volvemos a seguir en la misma línea de los personajes. Tenemos a Akaido, que es un seco de tres pares de narices, tenemos aquí a la suzúmera motivada, que bueno, le hace casito a Akaido porque es como el jefe, o más o menos, porque el jefe ya sabemos que es el director que pasa también olímpicamente de todo, pero bueno, que hace caso a Akaido y le importa un pimiento en las borderías que le suelten y luego la que me sabe un poquito mal es Karin, o sea, aparece siempre de rebote, es como esa especie como de extra que meten ahí de forma secundaria y dices tú, darle un poquito más de importancia, no a la muchacha, no sé, pobrecilla. Luego otros detalles como lo de hilar, lo del capítulo anterior que comenta de los aires acondicionados para utilizar lo de catalizador de la trama de este segundo capítulo, no está mal. O incluso introducirlo de la casa de té para generar un buen desenlace. Bueno, me parecen dos puntos también bastante correctos. De hecho, casi podría llegar a decir que es una información prácticamente obligatoria para que al menos la narrativa sea correcta, porque es que si no, no sabes de dónde vienen los conceptos, ¿no? O sea, se ha estropeado el aire acondicionado, pero ¿de dónde venía esto del aire acondicionado? Luego, esta tía aparece con el hielo, ¿de dónde sale lo del hielo, no? Entonces es como, bueno, vamos a justificar un poquito todo lo que va pasando. Es que es lo mínimo. Dicho esto, seguimos sin saber nada de ese supuesto accidente mega famoso, que para todo el mundo es famoso, que todo el mundo sabe de todo menos nosotros que somos los lectores. Luego las tramas, de momento son autoconclusivas. Sinceramente, a ver, que está bien, ¿no? Porque es como, venga va, a ver qué historia te cuentan hoy. Pero si intentas alargar un poco la historia del manga, no puedes estar constantemente haciendo un día a día en el zoológico en el que cada día es una aventura que además comienza y termina en el mismo turno de trabajo. O sea, al menos intentar crear algún hilo narrativo o algún girito o alguna cosa que se pueda continuar como una trama común en todos los diferentes capítulos que vayan a salir, por darle un poquito de vidilla. Pero bueno, ya de por sí este capítulo, a mi parecer, obviamente desde mi punto de vista, tiene un cierto nivel de interés y de detalles, sobre todo los detalles, ¿no? Que están mucho mejor medidos y planteados que el primer capítulo, pese a que este capítulo es mucho más corto, como supongo que habréis notado con la duración del vídeo, en comparación al anterior. El primer capítulo creo que era a modo piloto y eran cerca de unas 52, 53 páginas. Y este, por ejemplo, han sido unas 30, 32, una cosa así, más o menos, ¿vale? Entonces, eso se nota, porque pese a ello, la información es de una mayor calidad, desde mi punto de vista, vuelvo a decir. Pero bueno, aquí seguiremos leyendo los distintos capítulos que vayan saliendo y a ver qué tal termina este primer tomo. ¡Gracias!